hola brader bienvenido a un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo un video de free fire como quitar el lag quinto sexto séptimo bueno no creo que es sexto sexto vídeo que hago de cómo mejorar el rendimiento en free fire o cómo bajar el lag o cómo quitar el ping como le haya puesto en el pinche título ok lo primero brother vamos a hacer varias cosas que ayudan supuestamente para quitar el lag yo le he intentado y si bro si ayuda ayuda muchísimo bueno la primera es la clásica que todos vemos en los vídeos de quitar el lag que es ajustes 8 meses de desarrollador que esa brother la activa sin acerca del teléfono y le hace inversión de compilación le hacen acerca del teléfono busca el número de compilación le da el número de compilación de esta batería pero ya saben cracks después de seleja activar la opción de desarrollador y crack aquí ustedes van a tener que bajar a dibujo 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 y aquí todo yo lo tengo todo de animación desactivada animación desactivada bueno ahí lo tienen que dejar a ustedes porque le va a aparecer el humo yo lo tienen que dar en la animación desactivada estas tres escala de animación de ventana es que la animación de transición y escala de duración de animador todas esas le tienen que dar en animación desactivada y le va a bajar bastante bastante la otra cosa es limpiarla el caché por ejemplo en samsung que yo tengo un samsung hay una opción que se llama cuidado del dispositivo que tú apenas le das y de una vez te limpia memoria almacenamiento batería y te ahorra incluso datos entonces es bastante chida esta opción en los en un samsung pero si tú no tienes un samsung simplemente te vas a a espacios de almacenamiento le das en el espacio de almacenamiento y ahí ya te va a salir todo lo que tiene el teléfono le vas a dar en caché y le vas a ir y le vas a dar en eliminar caché si no tienes un samsung yo creo que es así creo entonces pero otro es descargando de esta aplicación que te la voy a dejar también en la descripción del vídeo que se llama gtf tool free fire que lo que va a hacer es optimizar aquí todo esto crack se lo tienen que activar el tema de volumen bueno ya que lo vuelva a dar en mejorar rendimiento de la gpu esto lo que va a hacer es mejorar el rendimiento de la cpu aproximadamente 1.5 gigas total no sé qué uso promedio 76% disponible hostia que el 1.4 gigas está usando usando usado porque me sale todo lo que está usando memoria me existe la aplicación de que ya he traído al canal y uso mucho que es el guerra de fin y también ayuda muchísimo que si no sabes cómo es que funciona esta aplicación de greffini te recomiendo que veas mi otro vídeo de quitar el like que te lo voy a estar dejando en la descripción de este vídeo y bueno ya ya que aclaramos todo del uso de la memoria y ya optimizamos el celular y todo vamos a jugar una partida de free fire a ver qué tal nos jala ok entonces bueno pausa aquí brother y vamos con el gameplay pero 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 creo que me voy a callar y a ver si saco un buen clic para el vídeo hola que te voy a decir dónde estoy por lo menos a mí a 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 ¡Oh tío! ¡Oh tío! ¡Yo estoy dando el tándo pero me encontré un tío! ¡Qué abuillao! Me encontré un tío sin internet ¡Oh tío! Pero bueno, como pudieron ver Va super fluido, nada más que me mataron porque soy malo Pero bueno, como pudieron ver Va muy chido con las aplicaciones Espero que les haya gustado el video Nos vemos hasta un próximo Adiós Amigos Amigos